¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En realidad nos originamos porque saqué un disco que se llama El Surfista y necesitaba presentarlo en vivo, entonces junté a estos güeyes para tocarlo en vivo y ¿el nombre de dónde viene? Del griego que significa mares ¡Los mares! Pues las primeras canciones realmente si dices quien las compuso obviamente con inspiración de todas sus influencias surf después hemos hecho aportaciones individuales pues yo creo que también de acuerdo al mundo de la banda alguien trae una maqueta o si un solito alguna idea y de ahí todos le vamos metiendo nuestro propio feeling y han salido cosas muy padres esta canción de Mismaloya pues ese día fue compuesta fue compuesta por Coco o la isla original fue de Coco pero todos terminamos aportando y salió algo feo que no hay para y salió y salió y salió y salió y salió realmente es un género que nos gusta a todos o sea por eso nos juntamos es un género que está desde muchísimos años y realmente porque aquí en la Ciudad de México yo siento que está perfecta el límite que hace falta es la playa porque nos juntamos porque si nos encanta este género y hay que darle es un género que tenemos una cosa que se hace como si te hacen un género un género que es la niña estamos haciendo esto para Grecia para lo más que se pueda hasta donde podamos dar Nosotros nos contamos por esas cinco personas que estamos dispuestas a, pues prácticamente lo que sea, por que sobresalga este desmadre, porque en realidad nos gusta, no lo hacemos como tal por negocio, pero es porque nos gusta, o sea, queremos armar algo chingón. Gracias.